YouTube, Alrobar otra vez con un video más Esta vez les traigo un video para que bajen los mapas para un Garmin Nubi Ok, un GPS, este, el mapa mexicano Ok, es de Norteamérica pero trae todos los, este, el mapa para México Sale nada más, lo único que tienen que hacer es darle like al video Compartir y suscribirse, ¿por qué? Porque el link se los voy a dejar en la parte de abajo del video Sale, es una página de Mediafire Nada más vayan, esperen a que cargue la página y bajen el contenido Después nada más en la computadora, a su SD, a su tarjeta SD La arrastran y la insertan Si no tienen espacio, borren lo que no ocupen de su GPS Hagan espacio y métanla Pesa una giga y media más o menos Sale, perdón, sí, una giga y media Así es que denle like al video y nos vemos en el próximo tutorial ¡Sales!